El video al español sería, no te asustas, video de fantasmas de horror. Y fue subido por CraftyMark666 el 1 de mayo de 2014. El video mostraba una área de una playa con música relajante y cantada, pero a los 22 segundos, una chica top pasada desde un lado de la pantalla grita, mientras un relanzador estrella en el fondo, luego regresa a mostrar la playa. El video fue puesto activado, y en realidad no tiene alguna captura, pero el video no se activó, y no se conoce de alguien que lo haya guardado. Un queble de Screamer, realizado por Norobot on Town bajo el nombre, final a Tobit Buster, y subido el 3 de septiembre de 2015, y tenía una duración de 30 segundos. El video iniciaba con una escena de un corto del segmento de Talán, Prometeo Fibon, en la cual ambos intentan volar una copia, con 3 escenas de Trotales, que en la primera logran que vuelan estiposamente, en la segunda, y cuando no se apodera de la empuñadura de la copia, pero se va volando, a los 33 segundos, justo cuando termina la tercera escena, aparece en el primer segundo un vacío con un grito en su crecedor. El video se encuentra describado, y se encuentra perdido. Este fue otro video de Screamer, seguido por Krasimar, 676 del 16 de abril de 2014. El título del video se traduce como precaución, no se asuste. El video se encuentra describado, El video comentaba con una escena de unas tercera altas horas de la noche, con la vista pobre en el interior de un motor. Después de unos 5 segundos, una gana se volvía contra el hígado, rompiendo el paráritas, y una niña fantasma vuela frente al vehículo, corriendo de alto a alto muy lejos, hasta que en el segundo 35, una imagen de una mujer zombie, salta frente a la ventana con un fuerte grito, así como también con el anterior video, que mencionamos de este mismo usuario, fue puesto en privado, y en MyBagMachines se pueden encontrar dos capturas, pero el video no fue archivado. Screamer hecho así mismo, lindos perritos y cachorros, fue el video de Screamer, creado por Screamer Logger, y subido a YouTube el 16 de octubre de 2016. El video comienza con las palabras, de ritos lindos en un fondo negro, después de unos segundos, pasa a la cara de un cero, y luego pasa a otra imagen, de un niño que está inserviendo una cinta rosa. Pero de repente, aparece una imagen de primer plano de Regan McNair, junto con el mismo grito de Demac, el video fue eliminado por el usuario que lo subió, ya que al parecer le dejaban comentarios de odio por el esquí, y el video no ha vuelto a retorcir. El video que se subió a Screamer.com en 2012. Sin embargo, el video no, y alguien lo encontró, no subió a YouTube en septiembre de 2017. Se empieza con una introducción y continúa, mostrando un texto que muestra al espectador, a través de su visión, el tamaño del texto es grande y pequeño, lo que hace que el espectador mire más cerca la pantalla de su computadora, pero después del indifícito segundo, se muestra un niño que pasa delante de un hombre respetado con su tipo, con sangre falta, junto con un fuerte hijo. La espada de piedra inquietante de la Virgen María, y luego se subió a YouTube por el usuario TirpaseofWorn, se hacía pasar por un video subido por una niña que ve como la espada de María cobra vida. El video muestra una ruta de la Virgen María, Nuestra Señora de Lunes, sin embargo, en el segundo 24, veremos que se enfoca en la Virgen mientras parpadea frente al espectador, seguida de una mujer que grita brevemente, y luego la cámara se aleja de la estatua, y termina. Y el usuario le indicaba al espectador que se suscriba a su canal. El video está en privado, y nunca ha resurgido. El primer sabotaje fue una broma de flash de Screamer, creada por Liquid Generación en 2006. Y también se eliminó cuando la página de Liquid Generación cerró, y pretendía hacer un cuestionario sobre cuáles, pueden ser los deseos, desde el usuario. Después de pasar los primeros 8, pasará al noveno segmento, que también es la parte donde está el Screamer. Si un hombre de la vida explica en el chilo, no se puede hacer un demasiado. No se puede hacer un poco más. No se puede hacer un poco más. No se puede hacer un poco más. O sea que es así, se mostró la relación de un hombre con suerte, que usa nada más que anteojos, ropa interior blanca, una camisa blanca, mejor ropa, y un río de ojos, con un fuerte abierto. Después, una cabeza de línea, y no se le ha pensado. O sea que, como si hubiera un amigo, se le ha visto con la base de la vida, En el video, alguien subió un video de este escrimer, pero también se encuentra eliminado. Resposta para Ken Laugosta de Mim. Traducido como, respuesta para aquellos a los que no les gusto, es un video de escrimer publicado en Facebook. El video comienza con un botón y una línea de texto que dice, ¿No te gusto? Aperta o voto, que se traduce como, ¿No te gusto? Presiona el botón, al presionarlo, aparece una imagen palpadeante de Andy Peterson de Freak Night, junto con un fuerte chillido, que es el mismo grito de Straubway.me. Y también hay un texto, Resposta para Ken No Gosta de Mim, que se traduce como una respuesta para aquellos a quienes no les gusto. Actualmente se encuentra eliminado, y solo se tiene una captura de...